Un arte que no sirve para sanar no es arte. Mi nombre es Miguel Azarte, soy un artista visual y músico originario de los Mochi Sinaloa y tengo 28 años de edad. Inicié en el arte a los 10 años cuando tuve mi primer violín y desde entonces me dediqué a la música. Estuve gran parte de mi vida tocando el violín solamente y no fue hasta mis 26 años de edad cuando comencé a pintar. Mi inspiración proviene 100% de lo que vivo en el día a día. Todo lo que pinto son vivencias personales, experiencias que me han marcado. Algunos de los artistas que admiro son Alejandro Jodorowsky, músicos como Beethoven, ellos son ejemplo de cómo una persona puede entregarse 100% a lo que ama, darlo todo y encontrar una gran gratificación por ello. A mi me gustaría que mi arte trascendiera la prueba del tiempo y que sea apreciado tanto por las personas que habitamos en este mundo, en este momento, como por las generaciones venideras. Mi consejo para todas las personas que quieren iniciar en el arte es que se animen a hacerlo y que se animen a hacerlo de una manera total. Es decir, cuando uno comienza en el arte es como dar un salto al vacío en el cual no sabemos si vamos a caer en un abismo o si vamos a volar. Es algo completamente impredecible, pero uno tiene que tener fe y esperanza por lo que uno está haciendo. Uno tiene que tener fe en Dios para entregarse 100% a lo que hace como una misión de vida. Citando al gran artista Alejandro Jodorowsky, un arte que no sirve para sanar, no es arte. Citando al gran artista Alejandro Jodorowsky 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 Gracias.